Hola amigos y amigas, hemos estado parados durante unos meses en este canal por cuestiones de trabajo, familiares y bueno, tenía ganas de volver. No me dio tiempo para preparar un contenido, por ejemplo, de una investigación mía, que me gusta hacerlo a conciencia, pero sí que quiero aprovechar estas navidades, que ya estamos cerca de las navidades, para recomendaros algunos libros que estoy leyendo, estoy consultando, que he recibido, que he comprado, y que son libros de misterios, lógicamente, y que me encantan. Y quiero aprovechar para recomendaros en este canal de Pablo Villarrubia y sus misterios, y queremos empezar por un libro de reediciones anómalas, de nuestro amigo Pablo Vergel, gran sociólogo, que ya lo conocéis por sus presentaciones, por sus apariciones en Cuarto Milenio, y que lleva este editorial increíble que está haciendo, está recuperando libros, o incluso reeditando libros, incluso algunos no fueron lanzados aquí en España, a lo mejor en México o en Estados Unidos, pero es el ejemplo de este, la octava torre, creo que no salió, a lo mejor estoy equivocado, aquí en España, la octava torre sobre ultraterrestres y el super espectro, ya el título es genial, del mítico John Gill, John Gill, os acordaréis, por haber escrito aquel libro sobre las profecías de Mottmann, el misterioso ser alado que apareció en Estados Unidos en los años 60, pues John Gill es uno de los padres de lo que llamamos la para-ufología, uno de los primeros que relacionó a los fenómenos paranormales con los ovnis, imprescindible, yo no puedo decir más, porque realmente hay que leerlo, a veces no son fáciles las cosas que cuenta Gill, pero después te pone ejemplos, te pone una casuística, y realmente te hace más amena esa lectura, y realmente te atrapa. Un libro imprescindible en tu biblioteca ufológica, la octava torre de John Gill, reediciones anómalas. Hay un libro que recibí esos días, que es una auténtica maravilla, aquí en mi bonaportado, ahora enseñaré por dentro las ilustraciones, que es Criaturas Míticas de España, Cuaderno de Campo. Está escrito por Fermín Valenzuela Sánchez, por Manuel Ángel Cuenca López, a Manuel Ángel Cuenca sí que lo conozco, por lo menos hemos hablado en algunas ocasiones por teléfono, una persona muy interesante, ilustraciones de Gloria Cuenca. Este libro está editado por Edaf, un editorial que ya conocéis, tradicional, ya de muchos años que publica muchos misterios. Mirad qué bonito, por ejemplo, el Tibicena de Canarias. Ilustraciones son una joya. Me recuerda mucho también los libros de nuestro querido amigo Jesús Callejo. Mira qué bonito, la gran Gragantia, localización Sierra de Cazorla. Mira qué bonita imagen, es una especie de sirena. Recomiendo mucho, es un libro, yo creo que para todos, para niños, para adultos, está muy bien cuidada la edición y es una joya. Son estos libros que me encantan. Un libro más difícil de conseguir, pero creo que ya lo ha puesto mi amigo, el doctor Jesús Ejido, ya lo ha puesto en Amazon. Después lo verificaré. Este libro se va a convertir en un incunable, casi seguro, que es Igarauca. Atención. Y me gusta mucho la foto. No se transporta carga ni pasajeros. Sin embargo, este barco amazónico lleva entre sus pasajeros al doctor Ejido, aquí en plena juventud, nuestro amigo. Y Jesús Ejido, para quien lo sepa, estuvo conmigo en Santo Tomé y Príncipe para una de las historias más, para mí, más extraordinarias, más contundentes del cuarto milenio en cuanto a viajes por lugares remotos. Fue ese viaje que hicimos a Santo Tomé y Príncipe, ese archipiélago en el Golfo de Guinea, en África, en África Ecuatorial, y donde hubo una serie de incidentes muy extraños de niñas y niños que entraban en trance en un colegio, el colegio Guadalupe, de la isla de Santo Tomé. Y allí vino el amigo Jesús, doctor, para examinar, para ver estas niñas y estos niños por qué entraban en trance. Es una historia extraordinaria. Pero aquí él cuenta, es un diario de campo muy interesante, he apenas empezado a leerlo ahora, porque me lo regaló el otro día aquí en Madrid, y cuenta de sus viajes por el Perú, por la Amazonía peruana, hablando con los indígenas, tratando a los indígenas, al final de cuentas es un médico, un médico, yo diría, prácticamente humanitario, cuidando la salud de indígenas, pero cuenta muchas anécdotas interesantes, muchos elementos curiosos sobre la selva amazónica peruana. Recomendadísimo. Otro libro de un gran viajero, es de otro amigo, Tito, de Tito Vivas. Aquí está, Tito Vivas, ha publicado este maravilloso libro en ediciones del Viento, una editorial exquisita en sus ediciones, en sus presentaciones, y es el libro Historia Fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. No se equivoquen, no es solo sobre el Arca de la Alianza, es un libro que va mucho más allá, habla sobre la vida, mira que unas fotos maravillosas además de la población etíope, es una pena lo que está pasando ahora mismo, esa guerra civil o esa guerra librada en el norte de Etiopía, es un país riquísimo, vean que fotos maravillosas de Tito, muy interesantes, y el libro es una maravilla, está ricamente, mira, ilustrado, con fotografías, dibujos también. Entrevisté a Tito también para Cuarto Milenio, para una historia muy interesante sobre Pedro Páez, el español que descubrió las fuentes del río Nilo Azul, y Tito aparece junto también con Javier Reverte, que pena, nos dejó el año pasado, 2020, el gran escritor Javier Reverte, y aparece en ese reportaje que hice para Cuarto Milenio. Y aquí por último, quería presentar también un libro de otro amigo de muchos años, a quien conocí en Brasil en 1989, mientras rodaba en búsqueda de misterio con otro gran maestro, con Fernando Jiménez del Oso, y este es el último libro de Benítez. Él, cuando estuve con él aquí en Madrid, durante la presentación del libro, hace un mes, un mes y poco, él comentaba de que el título no le había gustado mucho al editorial Planeta, Mis primos, pero dijo, no, yo quiero que salga este título, porque lo que yo siento es como yo los llamo. ¿Y quiénes son los primos de Benítez? Mis primos, y también pueden ser los míos, ¿por qué no? son los de arriba, a los seres que ya conocéis vosotros muy bien. Y este libro es increíble, tiene una cantidad de casuística ufológica impresionante. Aparecen algunos amigos míos, incluso de Brasil, Edson Buaventura está mencionado en este libro. Ya veis que el libro está todo marcado, por aquí arriba, como podéis ver, porque hay muchos casos interesantes. Es un libro, también con muchas fotografías, la mayoría de cosecha del mismo Juanjo, o de familiares de las personas que le entrevistó. Aparece el caso de Joan Prestes, el famoso hombre quemado, de 1946 en Brasil, pero hay infinidad de casos, estamos hablando de más de 700 páginas. Realmente, yo lo estoy consultando, es una maravilla, porque habla de toda América Latina, habla del mundo, de varios países del mundo. Y aquí está un libro muy recomendado, Mis primos, del maestro JJ Juan José Benítez. Amigos, quiero desearos, si no vuelvo con otro vídeo, igual vuelvo, unas felices navidades, ya para el año nuevo dejaré, os dejaré otro mensaje, en otro próximo vídeo, y deciros que vale la pena, ahora por esas navidades, regalar libros, y también auto-regalarse libros para leer. Fundamental. Para mí me parece la lectura, algo fundamental en nuestras vidas, nos enriquece, y tenerlos en papel, poder tocarlos, poder hacer lo que yo hago aquí, marcar, ir a la página, apuntar, hacer algún apunte. Yo lo hago a lápiz, muy clarito, para no superar un libro. Y si es un libro muy bonito, ni siquiera lo marco, o dejo solo los marcadores, y no apunto, mejor dicho. Amigos, muchísimas gracias a vosotros. Seguir aquí, dando un like, un me gusta, en este canal, en este vídeo, en concreto, y seguiremos, espero poder seguir, haciendo otros vídeos para vosotros. Hasta pronto.